Por el momento sabemos que una sola chica pudo hacer la denuncia legal porque nosotras entendemos y sabemos que las denuncias no son obligatorias sino que son un derecho cuando la víctima está en condiciones de realizar la denuncia y de seguir todo el procedimiento que conlleva hacer una denuncia legal dentro de la comisaría y dentro de la justicia, digamos, es bastante violento y revictimizante para las víctimas que sufrieron todo tipo o cualquier tipo de violencia, digamos. Entonces, bueno, lo que tenemos y lo que presentamos en forma de documento a la facultad y a todos los actores activos dentro de la facultad, como por ejemplo la oficina de derechos que está dentro de la facultad de humanidades, también presentamos, entregamos una nota testificando, digamos, notificando, mejor dicho, lo que había sucedido, todas las situaciones que había sucedido y el testimonio de cada una de las personas que se animaron a contar que fueron alrededor de 10 testimonios mínimo. Hay más, pero alrededor de 10 testimonios nosotros fue lo que pudimos incorporar al documento que después se presentó. O sea, ese documento nosotros presentamos después de la mesa de diálogo con el cano. En primera estancia nosotros empezamos a hacer la campaña en acción en contra del acoso, después pegamos afiche y demás, hicimos una radio abierta y entregamos una notificación pidiéndole al decano, digamos, que se acerque y pueda tener conocimiento de todas las situaciones de acoso y de violencia que están pasando. Luego de tener la mesa de diálogo, donde el decano, nosotros pudimos desahogarnos, digamos, de todas las situaciones que se vivió y lo que nosotros planteamos fue que el decano, como representante de la institución principal de la Facultad de Humanidades, tome medidas preventivas. ¿Qué quiere decir? Que como la institución ni la oficina de prevención ni la oficina de derechos dentro de la facultad tiene el papel, digamos, o el rol de enjuiciar o de dictaminar una orden, por así decirlo. Entonces, ¿qué pedimos? Nosotros pedimos que la institución tome una medida preventiva hasta que, es decir, se inicie un proceso de investigación hasta que se declare lo contrario o se afirme lo que se está testificando, digamos. Bueno, pudimos desahogarnos, el decano estuvo de acuerdo, iba a rever el protocolo porque también en la Facultad de Humanidades existe un protocolo que se activa en estas situaciones, digamos, en cualquier situación de violencia o de acoso que se haya sufrido dentro o fuera de la facultad, pero con los responsables o los agresores sean parte de la facultad, digamos. O de los albergues, lo mismo en la situación de los albergues. Existe un protocolo y, bueno, nosotros pedimos que se tomen medidas preventivas, que se active el protocolo y se revea el protocolo. ¿Por qué? Porque el protocolo plantea en primera estancia que haya una denuncia legal para iniciar el proceso de investigación. Entonces, nosotros pedimos que se revea porque, justamente por lo que dije al principio, que nosotras creemos y sabemos que es así, que la denuncia legal no es una obligación que tiene la víctima, sino que es un derecho. ¿Qué quiere decir? Que la víctima, en cuanto se sienta preparada para ir a testificar y hacer la denuncia legal y también tomar responsabilidades ante el procedimiento que acarrea una denuncia, esté preparada, digamos, y esté fuerte para todo ese procedimiento. Porque no es que uno va a hacer la denuncia y ya está, sino que existen un montón de estancias luego de hacer la denuncia para seguir incorporando más, como es, fundamento, digamos, a esa denuncia para que se abra una causa judicial, para que puedan actuar. Y también entendemos que la justicia de emisiones y a nivel país también es muy lenta, es patriarcal, es despectiva y ultramente violenta, digamos, con las mujeres cuando planteamos, y encima más cuando planteamos una situación de acoso, que el acoso, el piropo y demás, hoy en día está muy naturalizado todavía en la sociedad, entonces como que es muy difícil que la justicia abra una causa o abra un proceso judicial ante estas situaciones. Y no es una situación, sino que son miles de denuncias. Entonces también tenemos conocimiento de que hay uno de los alumnos de la Facultad de Humanidades que años anteriores tuvo hasta 15 denuncias de acoso sexual dentro y fuera de la Facultad. Entonces no estamos hablando de algo que pasa ahora, sino que esto viene pasando hace muchísimo tiempo, solo que no se hizo visible y pública esta situación hasta que nosotras la hicimos hace dos semanas. Yo con todas mis compañeras que estamos sobrellevando y procediendo ante estas situaciones y dando el cuerpo y la cara al decano, a la institución y demás.